Preparando el desayuno para mi esposa, edición vacaciones, día 3. Comenzamos durando unos tocinitos para que queden bien crispies y me puse a deshebrar queso Oaxaca y en el otro fogón puse el cafecito. En lo que yo estaba haciendo esto, mi esposa estaba preparando waffles allá adentro. Ahí denle vuelta el tocinito con unas pinzas o algo, ¿no? Yo andaba de valiente dándole vuelta con la mano, pero la neta al final luce un tenedor. Con el tocino doradito vamos a preparar unos omelettes de tocino con queso. La verdad está chido la acampada si te gusta esta onda. Digo, ya sé que no es acampar como tal porque no estábamos en una receta de campaña, pero la neta por la promo creo que valió la pena. Aparte ya el simple hecho de estar cocinando afuerita ya como que ya cambia la perspectiva. Hasta diferente te sale huevito. Y aún así siento que este tipo de acampadas no es para todos, ¿eh? Porque para empezar pues te tiene que gustar la naturaleza, estar consciente de que hay animales por todos lados. En algunas temporadas hasta hay más mosquitos y que si se te duerme hasta una ardilla te anda ganando lonche. Sí nos pasó el primer día, por cierto. Nos ganó con las quesadillas. Y por ejemplo, algo que para algunas personas era chido y para otras no, es que no hay tanta señal. Y digo, si vas en plan de voy a descansar, despejarme, pues está chido que no hay internet porque te distraes, ¿no? O sea, agarras el teléfono, ves que no hay nada y es como, ah, bueno, pues estoy descansando. Pero pues a lo mejor para otras personas es como, no, es que yo ocupo tener internet porque tal, ah, bueno, pues no hay. Sí hay nada, pero pues hay que caminar poquito. Y de todas maneras la señal no es tan buena. Aunque en unas cabañas sí decía como que aquí sí hay wifi. O sea, si rentas esa cabaña. La que nosotros rentamos no tenía wifi. Ni señal. Ah, mira, yo ahorita volviendo el cafecito. Estas partes se las dejé sin cortes para que vean cómo ha abierto la leche en el cafecito y ustedes puedan practicarla. La neta es que me salieron más o menos, ¿eh? Siento que ahora lo que hace falta es pulir la técnica para perfeccionar mejor los dibujos. Y recuerden, la leche se bate por un minuto, un minuto y medio y no tiene que estar muy caliente. Y si lo bates con el batidorcito como el que tengo, no lo saques mucho para que no salgan muchas burbujas. Y cuando veas que está brillosita la leche, ya está perfecta. Y lo mejor es practicar, practicar, practicar hasta que vayamos ahí mejorando. Y así quedó el dacio de unito. La neta, waflecitos, frutita, un omelette. La neta, algo bien. Y viendo la naturaleza. Había un montón de ardillos por ahí. Les aventé unas manzanitas. No sé si se alimentan los animales. Les hay una disculpa, pero la ardilla lo disfrutó. Esa manzana la disfrutó. Ya después nos fuimos a unas banquitas a agarrar aire, solecito y a pintar a gusto. La verdad, muy terapéutico. Sí está chido. La neta, se disfruta. Sí te gustan este tipo de actividades, ¿verdad? Porque fácilmente puedes ir y ya, que guamas, que guamas, que guamas. Y llegar todo enfermo porque, pues, pura chévea te metiste. Pero nosotros íbamos en plan tranqui, disfrutar, relajarnos, desestresarnos. Y la neta, sí se logró. Y, pues, todavía no es sostenible, ¿verdad? Hay que volver a la realidad, pero todavía no. Así que, por lo pronto, seguimos disfrutando. No se les olvide de dejar limpiecito donde sea que vayan. Juntar su basura y todo. Y yo tratando de capturar y tomarle foto a todos los animales que miran como entrenador Pokémon. Bueno, jeje, sale, que tengan mentira. Bye.